...de la inclusión financiera, la licenciada Jacqueline Mauri Hernández. Buenos días. Gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos, por acudir al llamado. Sé que fue... ¿Se escucha? ¿Necesito micrófono o se escucha así? ¿Con micrófono? Sí, por favor. Y les agradecemos mucho que hayan acudido. Sabemos que se les convocó cuarto para las doce. Pero, pues, dadas las circunstancias que están ocurriendo allá afuera, nos vemos en la necesidad de salir a alertar a la ciudadanía. Y qué mejor que con la ayuda de todos ustedes para poder llegar a toda... la mayor cantidad posible de ciudadanos que estén enterados, que estén alertas, que estén avisados de lo que está ocurriendo para evitar que caigan en posibles fraudes que dañen su patrimonio. Hoy en día sabemos lo difícil que está la situación y que cada peso ganado en una familia debe de ser muy cuidado y muy protegido. y es inaceptable que sabiendo y estando al tanto de cosas indebidas que están ocurriendo, no salgamos de inmediato a avisar y a alertar para que todos estén muy atentos y muy pendientes de no caer en manos indebidas. Les ponemos un poquito en contexto antes de que me permitan leer el comunicado que les pedimos, y que todos nos apoyen a difundir. Como es indicación de nuestra gobernadora licenciada Laila Sansores San Román y de nuestro secretario de Desarrollo Económico, el arquitecto Fernando Gamboa Rosas, lanzamos ya lo que es el plan estatal de inclusión financiera con todos nuestros productos que estaremos manejando para los financiamientos a los diferentes sectores que apoyamos. Nuestra área de comunicación social en casa, aquí Emmanuel presente, con el apoyo de la unidad de comunicación social del gobierno de Campeche, pues se dieron a la tarea de diseñar un flyer con todos los datos que les proporcionamos y ya saben que son unos buenazos para esto, lo hicieron muy bonito, muy llamativo, con toda la tipografía institucional como debe de ser. Y además de que nosotros lo publicamos en nuestras redes, y nos fue muy bien, pues la gobernadora nos hizo el favor además de apoyarnos, difundiéndolo también en su página personal. Entonces con esto, pues la difusión fue una maravilla, tuvo mucho éxito, y pues esa es la parte muy buena. La parte mala es donde ya no podían faltar, ¿verdad?, los que se quieren pasar de listos y quieren aprovecharse del que esté desinformado, o al que no se percate de que la información que les están proporcionando, pues es prácticamente robada. No sé, Emmanuel, si mostramos de alguna vez, les vamos a compartir. ¿Me paro? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Se alcanza a ver? ¿Está bien? Si les quieres indicar, Emmanuel, por favor, lo que fue la publicación. Bueno, estas son... Esta es la original nuestra. Como pueden ver, tiene el logotipo del gobierno, el nombre de Bancampeche, toda la tipografía oficial, y todos los datos que ven ahí es exactamente de los programas que estamos manejando, con los plazos, las tasas, todo nuestro teléfono de WhatsApp, a donde se proporciona toda la información. Y estas son dos, por lo menos, de las que hemos detectado, porque ya van tres, que aprovechando del impacto visual que tuvo la publicación original, pues, vean, son malos y además flojos y no tienen creatividad. Prácticamente se robaron la tipografía, los colores, les cambiaron muy poquitas cosas, y entonces están usando esta información para confundir y para tratar... No tenemos muy claro todavía qué es lo que pretenden, ¿verdad? Pero, pues, estamos en ello. Pero mientras, sí necesitamos que la ciudadanía esté al tanto de que... La información casi idéntica a la nuestra no es la oficial de Bancampeche. Bancampeche, los ejecutivos los van a atender únicamente en las oficinas de Bancampeche, no solo las de aquí, de la ciudad, también en las sucursales que tenemos en Caipiní, en Escárcega, en Ciudad del Carmen, y tenemos convenio con otros municipios donde, aun que la sucursal no es propiamente de Bancampeche, sí tenemos convenio con ellos para ventanillas de atención. Pero son únicamente los lugares a donde se les da atención. Nuestros ejecutivos están plenamente identificados, uniformados, como estamos nosotros. Además, los ejecutivos que tienen a su cargo atención directa al público portan gafete, identificados, con fotografía, al reverso, siéntanse en la libertad de checarlo, al reverso va la firma de una servidora. Entonces, no debe de haber confusión. Se está prestando a ello porque están aprovechando que gente que ha manifestado querer información o ha manifestado interés en las publicaciones de nuestras redes o de la gobernadora, los contactan por otros medios y ahí están tratando de llevar situaciones indebidas. Entonces, no queremos ahondar más en esto porque esto todavía continuará, pero sí necesitamos que nos ayuden, por favor, a difundir el comunicado breve que les voy a leer en un momento para tratar de evitar esto y hacer mucho, mucho hincapié en que nuestros trámites nadie les puede cobrar un peso por el trámite de su crédito, nadie va a aligerar nada del trámite ni por dos mil ni por tres mil ni por cinco mil pesos. Entonces, un peso no deben de cobrar al tratar de meter sus documentos para aplicar a un crédito. Todo el trámite es gratuito y, les repito, todo hecho y atendido por ejecutivos de Banca Campeche plenamente identificables y en las oficinas de Banca Campeche, es lo más importante. Entonces, si me permiten, ¿vas a mostrar algo más? Ah, ok, les vamos a compartir las publicaciones que se han detectado como falsas, digo, están saliendo una tras otra y pues ya saben que tienen la facilidad también de crear perfiles de Facebook así como pan caliente, pero para que se den una idea más o menos de cómo lo están manejando, en el Facebook, ¿lo pusiste? Ahí, si no les estorbo y lo están alcanzando a ver. Bueno, si me lo permiten, voy a dar paso a la lectura del comunicado que nuevamente les pedimos su valioso apoyo para que nos ayuden a difundirlo. o si ustedes no vamos a tener el alcance necesario para alertar a la ciudadanía y que no caigan en ninguno de estos. Muchas gracias. Gracias. Ojos aquí. Muy buenos días a todos, agradezco su presencia y les pido su apoyo para lograr que este comunicado de prensa llegue a todos los rincones del Estado. Es instrucción de la gobernadora del Estado, licenciada Laida Sansores San Román y del secretario de Desarrollo Económico, Fernando Gamboa Rosas, informar a la ciudadanía sobre el Programa Estatal de Inclusión Financiera Bancaampeche. Por ello, hace una semana se difundió desde las redes oficiales de nuestra gobernadora y de Bancaampeche un flyer con las características de los financiamientos que manejamos en esta institución. No obstante, derivado del gran alcance que se obtuvo y la buena aceptación en la población por el interés que despertó el poder acceder a dichos recursos para impulsar sus actividades, hemos detectado que hay personas que se han querido aprovechar de esta exitosa campaña de dilución para confundir a los interesados y captar su atención con intenciones que de momento desconocemos, pero que seguramente no son buenas. Por eso, es nuestro deber advertir y prevenir a la población sobre la situación que a continuación les detallaremos. Actualmente, en redes sociales circulan dos flyers con diseño similar al de nosotros, con información engañosa y confusa, dado que ofrecen créditos de montos de más de 500 mil pesos y con características similares a las indicadas en nuestra imagen. Por ello, es preciso alertar a la ciudadanía no caer en manos de sujetos o instituciones malintencionadas. Y dado que el día de ayer algunas personas acudieron a la institución un tanto confundidos por haber visto las tres imágenes, incluida la de Bancaampeche, en las redes sociales, por fortuna se acercaron a las oficinas y se les aclaró cuáles son los créditos que ofrecemos y cómo poder acceder a estos. Por ello, exhortamos a la ciudadanía a acercarse a nuestras oficinas ubicadas en la avenida La Valle Urbina número 9 y 12, plenamente identificadas con logos del Gobierno del Estado. Asimismo, es importante señalar que nuestro personal cuenta con identificación que los acredita como parte de esta institución y están debidamente uniformados. Además de que nuestros asesores de crédito brindan únicamente información en el interior de nuestras instalaciones. Es preciso reiterar que en Bancaampeche los trámites son gratuitos, así como las asesorías por parte del personal, por lo que nos ponemos a su disposición en horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Gracias. Con esto queremos evitar que por la facilidad hemos visto que en las publicaciones de nuestros créditos y nuestros productos algunos se quejan que son demasiados los requisitos que pedimos hasta el acta de defunción de Porfirio Díaz. Es necesario, todos los documentos que pedimos es necesario. Entonces, llega gente donde nada más les piden una identificación, un comprobante de domicilio, pero tráete efectivo y tráete alguna de tus propiedades. Eso es para que se les prenda un foco rojo de inmediato. Ajá, muy poquita documentación.